Tachira, potencia informativa. Hoy estamos aquí en el municipio de Libertador haciendo nuestro trabajo social a través del despacho del gobernador. Vamos a hacer entrega de aproximadamente 31 ayudas a diferentes personas de las distintas parroquias que a través de los delegados municipales y parroquiales hemos recibido el apoyo para que nuestras trabajadoras sociales visiten casa a casa, caso por caso, para poder dar solución inmediata. El día de hoy venimos con nueve casos de medicamentos, aproximadamente otros de material de ortopedia, algunos colchones antiescaras, sillas de ruedas, colchones ortopédicos, así como también una intervención quirúrgica que amerita un camarada y otro expediente de material médico quirúrgico, también por un accidente automovilístico. Hoy vamos a hacer entrega de estas ayudas en nombre del gobernador José Gregorio Belva Mora, del gobierno bolivariano del estado Tachira, que una vez más se dirige a los municipios alejados de nuestra ciudad capital a entregar cada una de las ayudas de todas estas personas que no necesariamente se movieron hasta la mezanina o en el edificio, sino a través de la delegación municipal parroquial de este municipio hicieron su solicitud y el día de hoy se ve cristalizado su requerimiento y dado solución a su necesidad más inmediata. Los delegados municipales y parroquiales manejan toda la información de las donaciones que se asignan a través del despacho y pues eso es un trabajo de conjunto, una triada entre el delegado, la dirección del despacho y en este caso como nos corresponde en este municipio, nuestra alcaldía bolivariana haciendo una triada perfecta para poder ayudar al más necesitado. De todo en el área de la salud, tanto material médico quirúrgico como cirugías, como también material ortopédico y medicamentos a aproximadamente 31 personas por un monto superior a los 233.000 bolívares.